La valorización está provocando un excesivo afán de identidad Genera el caos, nuestro planeta se mundializa y nuestra sangre se localiza La valorización está provocando un excesivo afán de identidad Allá lejos de tu patria, despidieron tu muerte Nunca vieron tus lágrimas, de potencia a brotar Tu los días vacios, respiraciones perdidas De tu suelo sangriento, fue el invasor, silencioso No lloran nunca tus ruegos, de tu suelo y perdón El protestante en tu estómago, un policía cremor Allá lejos Allá lejos Allá lejos, allá lejos Viviendo en tiempos sombríos, tu reloj vale más El dinero es tiempo, el dinero es penal Trencimiento económico, luz varía social Concentros arraigados, en un esquema global Su matrimonio, suma su matrimonio, exacto Esto es tu libertad El tiempo te está cobrando No te debajo en tiempos, los debajo de tu suelo Allá lejos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!